Hace decenas de millones de años, una fuerza de la naturaleza enfrentó a dos masas gigantes en una colisión inevitable que cambiaría la faz de la Tierra y significaría la vida o la muerte para miles de especies. La fuerza de la naturaleza era la tectónica de placas y los cuerpos eran América del Norte y del Sur. Y a pesar de dirigirse el uno hacia el otro a una decepcionante velocidad de 2,5 centímetros por año, su colisión en realidad tuvo enormes repercusiones biológicas, provocando una de las migraciones más grandes en la historia terrestre, el gran intercambio biótico americano. La historia comienza hace 65 millones de años, al inicio de la era de los mamíferos, cuando las actuales América del Norte y del Sur eran continentes separados por una masa oceánica entre el Pacífico y el Atlántico. Durante esta época, América del Sur fue el lugar de fauna como gliptodontes acorazados del tamaño de un coche pequeño, perezosos terrestres gigantes de más de una tonelada, zarigüeyas, monos y aves carnívoras aterradoras. América del Norte tenía sus propias especies, caballos, osos y tigres dientes de sable. Durante otros 20 millones de años, el movimiento de las placas Farallón y Caribe formó el Arco Volcánico de América Central, una península conectada a América del Norte y separada de América del Sur por una vía marítima estrecha. Conforme las placas surfeaban la capa magmática terrestre muy por debajo del fondo del Océano Pacífico, la placa del Caribe se desplazó hacia el este y hace unos 15 millones de años, América del Sur chocó con este arco centroamericano. Esto gradualmente cerró el canal marítimo entre el Pacífico y el Caribe y creó un puente terrestre entre América del Norte y del Sur. Los organismos terrestres pudieron cruzar entre los dos continentes y los registros fósiles evidencian que hubo diferentes olas de dispersiones. A pesar de que las plantas no se mueven, el viento y las olas las dispersan fácilmente, así que migraron primero con algunas especies de aves. Fueron seguidas por algunos peces y anfibios de agua dulce y diversas especies de mamíferos atravesaron el puente. Desde América del Sur, mamíferos como perezosos terrestres y gliptodontes se distribuyeron en gran número por América del Norte. Además, muchos mamíferos tropicales de América del Sur como monos y murciélagos colonizaron los bosques de América Central. Los marsupiales predadores sudamericanos se extinguieron hace tres millones de años, momento en el que los depredadores de América del Norte como gatos, osos y zorros emigraron al sur y ocuparon el espacio abandonado. Caballos, llamas, tapires, pumas, tigres dientes de sable, gonfoterios y luego humanos también se dirigieron al sur a través del puente terrestre. Pero lo ocurrido en tierra es solo la mitad de la historia. Lo que había sido un océano gigante ahora eran dos y eso creó diferencias en temperatura y de salinidad en ambas aguas. El itzmo se convirtió también en una barrera para muchos organismos marinos como moluscos, crustáceos, foraminíferos, briozoos y peces y separó a las poblaciones de muchas especies marinas. También permitió el establecimiento de la circulación termoalina, una cinta transportadora global de agua, que lleva agua caliente por el Atlántico e influye en el clima de la costa este de América del Norte y la oeste de Europa, entre otras áreas. Es un reto hacer seguimiento de cómo la colisión de los subcontinentes cambió el mundo. Pero se puede afirmar que los efectos del gran intercambio biótico americano han afectado la historia de la vida en el planeta y de la humanidad. Y si estas especies no se hubieran extinguido o si no hubiera monos o jaguares en América? Si no existiera la circulación termoalina, la costa este de América del Norte sería más fría? Esto demuestra que las transformaciones más impactantes del planeta no son las explosivas que ocurren en un instante, sino las que se dirigen hacia un cambio irreversible. Somos el producto de la historia. Gracias por vernos. Si te gustó este video, haz clic en suscríbete y no te pierdas nunca la oportunidad de aprender algo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!